Buenos días, nos encontramos con el maestro Leonel Sánchez Jiménez, supervisor escolar de la zona 58. Maestro Leonel, ¿qué te pareció el haber trabajado con InterNiveles? Pues mire, la verdad me pareció excelente porque nos dio la oportunidad principalmente de conocernos como personas, saber cómo están trabajando tanto preescolar, primaria y secundaria, ahí se nos dio la oportunidad y se nos abrieron las puertas, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta de que en preescolar, cómo nos entregan a sus niños, cómo entregamos nosotros nuestros niños a secundarias y cómo los reciben de secundarias. Sí, eso fue para mí fabuloso porque se nos quedó muy bien ese encuentro y ojalá que se siguieran realizando otros encuentros así juntos. Y desde tu experiencia como supervisor, ¿qué podríamos mejorar? Pues podemos mejorar en esto, en que cada quien, tanto preescolar como primaria o secundaria, estemos conscientes de lo que vamos y lo que queremos con la nueva escuela mexicana, ya que estos encuentros me parecieron excelentes, pero lo que me di cuenta es que hay maestros tanto de preescolar como de primaria y secundaria que todavía no aceptan que cambiar en experiencias, eso nos va a llevar a cosas excelentes. Y lo que sí no me pareció y lo que sí yo invito a que se mejoren es de que vayamos conscientes de qué es lo que queremos, porque ahí entre dos compañeras quisieron discutir y eso no está nada de bien porque ellos quieren defender cómo están trabajando y ahí es para que lleguemos a unas soluciones. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Hola, ¿qué tal? Para comentar con usted sobre qué le pareció la experiencia del trabajo interniveles. En esta ocasión cuando se hizo, la verdad no estamos en la duda porque recuerden que hace años, como 7 o 8 años se realizó en una escuela aquí y sí llegó a haber, en el grupo que estuve yo no conflictos, pero como que no fue tan enriquecedora como en esta ocasión, como que nos dieron un tema, las personas que iban preparadas como que iban con un tema y te lo dieron y te elaboraron y ya te informas en equipos y yo en esta ocasión no, en esta ocasión fue muy bonito porque empezamos a ver, no de manera de crítica, qué perfil de egreso queremos de los niños, sino la función, vimos cómo tenemos programados sus horas y su programa de ellos, cómo estaba distribuido, por qué nosotros queríamos recibir unos alumnos con cierto perfil y por qué ellos los tenían que dar, qué te marcaba en el programa y también la secundaria, no se trató de buscar culpables. En el grupo que estuve, la verdad, nos agradó mucho, tal ese grado que llegó un momento en que dijimos, vamos a estar en comunicación, nos pedimos ayuda y que en un momento determinado que no se trataba de decir, es que tú sabes más y te sientes más, no, al contrario, cada quien de acuerdo a su nivel sabía, tiene sus limitantes, también tiene sus ampliaciones, por ejemplo, lo de especial, lo estuvimos con especial y también tenemos conocimiento de diferentes cuestiones que nosotros, que en este caso de primaria, pues también ignoramos y que sabemos que nos hace falta, pero en esa parte, sí van a estar incluyendo para el próximo médico. Ya lo platicé con algunos compañeros, para que también hay una actividad que queremos que ellos los apoyen, para que nosotros veamos, nosotros siempre decimos, ay, este niño tiene mala conducta, este niño tiene esto, tiene aquello, tiene aquello, y siempre los canalizamos, sabes que vete con el psicólogo o vete al campo. Y sin embargo, nosotros no sabemos diferenciar la mejor, es un problema de conducta de su medio ambiente o es un problema neuronal. Y estamos platicando con ellos que queremos que nos den una asesoría para que nosotros no nada más los encasillemos como que ya sabemos, este, de qué son, y este, váyase con el psicólogo. Pues no, sabemos que tenemos que hacer la inclusión nosotros como escuela, como alumnos, pero, ahí el detalle, que también nosotros desconocemos ciertas características que tienen los niños, y a lo mejor nada más es la conducta de un problema social que tiene él con su familia, pero también tiene muchos problemas neuronales con los niños, y que los papás desafortunadamente no reconocen. Que hasta que pase el tiempo, les platicaba yo que hubo una ocasión en que pasaron cuatro casos tenemos aquí en la escuela, de primer año, la parte de los demás. La maestra le decía a la mamá, pues cheque a su niño, llévelo al doctor, yo no soy especialista, pero su hija presenta algo, y la mamá, no, pues yo lo voy igual, pero está bien, está bien, está bien. Ya pasaron cuantos meses de trabajo, y ya hasta cuando ya tiene muchos problemas, esto ya que la mamá ya empieza a decir, no, pues es que sí, mi hija tiene un problema y yo no le estoy, y por lo tanto, es que eso, la falta de comunicación es lo que hace falta, para que de ahí ya, le estoy exigiendo a su hija o a su hijo cuando tiene otro problema y que yo sé cómo lo debo de atender, y sin embargo le estoy queriendo exigir cuando sé que él tiene otras habilidades que quiere que desarrolle así y atenderlo de diferente manera, con la inclusión. ¿Alguna otra situación? Claro que sí, mi hija. En este sentido, ¿qué pudiéramos hacer para mejorar? ¿Cuál sería su sugerencia para mejorar? Pues ya vimos ahorita el primer paso, como les comentaba. Ahora sí como que para el siguiente, porque ve que te vamos a tener tres sesiones, como que para el siguiente fuera, nosotros ya platicamos nuestra problemática, a lo mejor nosotros lo que requerimos de la escuela son los detalles de la educación especial, no tendrá que haber documentación, entonces sí nos gustaría, porque me tocó en el grupo, como está grande la escuela, me tocó con primeros, segundos y terceros, entonces ahí teníamos la habilidad y la facilidad de que son los problemas donde se nota más, a lo mejor en los grados superiores también, pero en los demás se nota, se nota más, en otras situaciones, sí. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos pues la recomendación. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Cómo fue su experiencia con este trabajo de 70 niveles? Bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ya que tuvimos pues la oportunidad de poder nos integrar con los diferentes niveles y eso nos dio apertura a que nosotros como docentes, pues nos empapáramos más, tuviéramos más conocimientos, más ideas de cómo trabajar con los pequeños, como no enseñarnos crítica y aprender más, lo que la intención de este estudiante fue pues el enriquecimiento de cómo trabaja el preescolar, cómo nos va a ayudar a primarias, cómo trabajamos primarias, cómo vamos a apoyar a secundarias y secundarios a bachilleros. Pues lo importante de esto fue la integración y el intercambio de ideas positivas para ayudar a nuestros pequeños principales. Muy bien. Desde su perspectiva, ¿qué sugerencia haría para mejorar? Díganme eso, te preocupes mucho, ¿no? Bueno, la principal sugerencia es la actitud, la humildad para poder compartir y escuchar y de poder aportar y ser muy empáticos con nuestros compañeros. de beneficio de nuestra salud. Pues maestra, muchísimas gracias por la opinión que nos... Nada más que va a hacer del consejo. Ojalá que sí. Gracias. 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 Gracias.